Soy Elena López y trabajo en la Universidad de Ginebra como profesora y escribo en mi tesis sobre identidad nacional y memoria, que está un poco relacionada con el taller que estamos haciendo aquí estos días, y también como parte del colectivo La Casi Negra, que es un colectivo que trabaja con audiovisual y con astronomía. Cuando se hace un pleno general sobre el postcolonialismo es fácil y difícil al mismo tiempo, porque digamos que la teoría postcolonialista o veía al postcolonialismo muy concreta viene de un momento de la segunda parte del siglo XX, donde algunos críticos intelectuales que formaban parte de países que habían sido colonizados construyeron una mirada crítica con respecto a muchísimos aspectos de la colonización, sobre todo del siglo XIX y del siglo XX. No voy a meter en detalle porque es un pleno general, pero bueno, me pareció interesante volver a discutir qué tipo de mirada sobre el colonialismo se está haciendo ya, ahora, en estos últimos meses, en estos últimos dos años, desde el cine o desde el audiovisual. Algunos de los cineastas que hemos programado en las proyecciones, que son jóvenes, algunos de ellos son hijos descolonizados, otros son hijos de colonos, que han conocido esa decolonización, pero claro, que no tienen memoria de eso. O sea, no han sido ellos testigos de lo que ocurrió, sino que son memorias heredadas, ya sea por el ámbito familiar, ya sea por la historia oficial que interesaba en cada momento contar, o ya sea por esta mirada crítica, ¿no? O sea, en cualquier caso, son siempre, todas las perspectivas son heredadas. Entonces, ¿cómo se reelabora una herencia cultural, una herencia intelectual, cuando no se ha tenido una experiencia en primera persona de eso? O sea, me parece interesante y además, además, gente que a mí personalmente me parece interesante es que es lo que se está haciendo, ¿no? La gente no ha vivido la colonización en primera persona. Es el imaginario, la construcción de ese imaginario orientalista, exótico, lejano, mágico, aventurero de la colonia que durante la crítica postcolonialista se ha criticado duramente y con un motivo, ¿no? La construcción de la mujer sensual, la aventura de los exploradores, que el Hollywood hemos visto en mis películas. ¿Cómo de repente el cine contemporáneo, por la manera de articularlo, es recuperarlo, ¿no? Decir, bueno, esto era horrible, criticable y no hay que recuperarlo. Es como enfrentarse a eso, ¿no? Y recuperar la imagen del oriental, exótico y sexual e enterrarla, ¿no? En un rato contemporáneo. O sea, eso me parece súper novedoso porque realmente lo es. Y muy interesante, ¿no? Que da mucho que pensar porque por mucho que la postura fuera criticable ideológicamente sí que crea una fascinación estética de la que es difícil escapar, ¿no? Y hablábamos, pues, películas que nos encantan, ¿no? King Kong, Reina de África, 50 días en Pekín o en Casa Blanca, ¿no? Como grandes clásicos de cine que, bueno, a mí personalmente me encantan. Y, bueno, yo un poco cuando planteábamos este taller vino de una pregunta personal, ¿no? Cómo me puede fascinar esto, tener este poder estético cuando sé que detrás en una segunda lectura crítica es un poco dudosa, ¿no? Bastante dudosa. Me parece muy interesante que haya un espacio que pueda venir con preguntas, ¿no? Como generar debate me parece bien, innecesario y que exista ese espacio me parece, pues, eso, necesario. Luego también creo que es interesante, obviamente, ¿no? Que se produzcan estos debates desde diferentes puntos, ¿no? Desde diferentes líneas que coincidan aquí, ¿no? Claro, pues que en este taller, por ejemplo, hay gente que me va a antropología o que me va a ir de cine, de arte, periodismo y que juntos podamos plantear debates, me parece que es lo que tiene que hacer un centro internacional y un centro que tiene un espíritu como de generar sinergias de diferentes dominios, ¿no? Y eso no sé si sería tan fácil en otro tipo de perfiles, o sea, bueno, pues, un poco lo que trabajamos nosotros que venimos del cine, pues, debates que se puedan generar en el ámbito del cine, al final siempre van a estar dirigidos en un público de cine, ¿no? Pero que se puedan generar este tipo de debates en un centro que pueda atraer gente de diferentes disciplinas, pues, es lo que debería hacer. Gracias.